¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Consejera Empresarial. Continuando con esta serie de cápsulas que tenemos aquí en compañía del maestro Rafael Raya Lois. Ahora vamos a irnos al punto del incremento de enfermedades en la tabla que se encuentra en la Ley de Seguros, la Ley Federal del Trabajo, misma que pues viene data del 73 y tuvo su actualización en el 2002 en algunos aspectos que explicará aquí el maestro Rafael. Pues bueno, mi hermano, de nueva cuenta, saludándote. Bienvenido de nueva cuenta para abordar este nuevo tema y pues no me extraño, eso le toca a usted, señor. Bueno, sí, pues así como decíamos hace rato, como en ciertos aspectos hay mañaneras, en materia de seguridad social y trabajo están por las vespertinas. Y en esta ocasión, dentro de esta vespertina publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues viene un decreto que reforma el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo donde pues prácticamente se establecen nuevas enfermedades de trabajo y donde por lo que más nos llama la atención primordialmente son estas enfermedades del grupo 4 que son las de trastornos mentales y donde se ponen tres nuevas enfermedades de trabajo, ¿no? trastorno de ansiedad, trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia y el trastorno correspondiente a de carácter depresivo. Ahora, ahí, ese es un tema que te quería hacer la pregunta, Rafa. Esta actualización de tabla en cuestiones de afectaciones físicas por trabajos, está la NOM 35 que va más allá enfocado, te lo corregirás, pero está la NOM 036 también en el tema del cuidado de la carga y la posición, la carga de objetos o la posición de los sillones que también veo que son tendencias nuevas de cuidado de las personas. ¿Van enfocadas a dos aspectos o meramente a lo psicológico? Pues es mucho al resultado o a la afectación psiquiátrica psicológica que deriva de tu actividad de trabajo. Aquí va a estar bien interesante porque va a haber mucha chamba de los psiquiatras dentro de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en el proceso de la determinación de la enfermedad de trabajo, por ejemplo, y pues establecen su cuadro de grados de afectación o discapacidad que va desde un 10% hasta un 100% dependiendo de las evaluaciones y demás cuestiones, ¿no? Pues mira, yo con los números, para mí es muy fácil verse a través de números, determinar porcentajes. Así es. En cuestiones físicas, pues yo sé si un falange se me dañó, pues puedo determinar el grado también. Sí. Pero una cuestión que está fuera de mi entendimiento quizás, pues cómo lo vas a... Por eso dices qué entretenido se va a poner, porque cómo van a cuantificarse. Sí, claro. Y es que entonces viene un análisis bien interesante que va a ser jurídicamente acredita que la afectación psicológico-psiquiátrica lleve al trabajador a ya no tener la misma actividad que antes derivado de la constante realización de su trabajo. ¿Me explico? Sí, claro. Ahí, realmente, si los médicos del trabajo no se ponen atentos, pues obviamente se va a venir, advierto yo que se va a venir un interesante número de juicios sobre estas calificaciones de trabajo derivado de lo que vengan a afectar a la prima, por ejemplo, de seguro y riesgo de trabajo. Y dos, pues en cuanto a cómo se calificó y cómo se llevó a cabo el proceso correspondiente. Es muy interesante también, por ejemplo, y yo lo advertí, que hubo un interesante número de patrones que, pues acá entre nos, como que echaron a la chacota el tema de la NOM 035 y su implementación en los centros de trabajo. ¿A qué voy? Que si, como patrones, si llevaron a cabo una buena implementación de su NOM 035, tendrán más elementos de defensa entre calificaciones irregulares en materia de todo lo que es este grupo de trastornos mentales. Diferencia, aquellos que inclusive hasta disfrazaron los test para disque cubrir el requisito cuando los fuera a visitar la secreta del trabajo, pero si tú, ante una eventualidad esta, no te acreditaste bien o no implementaste bien la norma, tu elemento de defensa puede ser vago. Pues sí, pues no vas a tener un elemento que pruebe que hiciste lo que estaba por obligación. Como patrón. Y dentro de ti, como patrón efectivamente, entonces cualquier daño que se haya ocasionado psicológico, pues obviamente va a ser muy difícil probar que viene de origen externo o exógeno al centro de trabajo y puede atribuirsele que todo detonó por el trabajo. Sí, digo, aquí el tema es que ya entraron en vigor estas reformas. Yo sí invito a los amigos y amigas que nos den, que le echen una revisadita a su implementación del OM 035, una actualizada, un second check, porque si son actividades que por tal determina cierto riesgo a generar ansiedades, afectar el sueño de la familia. No, arquitectos, ingenieros que tienen que entregar proyectos o trastornos depresivos, y no lo documentaron bien, pues creo que no va a estar de más ahí cuidar mucho, porque acuérdense que aquí hoy está operando mucho el principio, en caso de duda siempre estaremos a favor del trabajador. Sí, y pues todo el tema de la cuantificación, para ir cerrando esta cápsula, Rafa, pues cuántos años tuvimos para tener de menos que unas recomendaciones, porque yo sí las considero en 2013 que emitió la Suprema Corte, que uno me corregirá si fue la primera sala, respecto al tema del hotel Mayan Palace, para poder hacer la cuantificación del daño moral, a como hoy se dan elementos objetivos y subjetivos, para que en su conjunto puedan determinar y darle la luz al juez, para poder establecer un monto a manera, o sí, plenamente indemnizatorio, no daño punitivo, aquí en este caso también, para poder determinar, va a estar complejo estas calificaciones, porque es objetivo y subjetivo. Así es. ¿Qué tenías implementado? ¿Era adecuado? Pero de manera subjetiva lo hiciste con la conciencia y con la implementación, y con el experto adecuado para poder decir que es implementación, porque ahí viene una responsabilidad así, pues contrato al barato, para que solucione el problema, y no me da los elementos de implementación, para poder solucionar esos problemas, hasta donde derivará mi responsabilidad en eso, en la administración del riesgo de trabajo. Y es que, por ejemplo, así pasaba, cuando implementaron la norma 35, oye, ya estableciste todo lo que nos refiere la norma y demás, sí, ya llené mis cuestionarios, no, no era llenar cuestionarios, ni tenerlos ahí guardados, requería de mucho más, porque era todo un proceso continuado de implementación. Es que me da risa, porque hoy fui al Servicio de Mesociación Tributaria a dar de alta a una empresa, y pues, para dar de alta, te dicen, hay en este formatito, que es para el beneficio del controlador, digo, el complemento, supieran cómo conocerlo, que lleva no más es un formatito, es una serie de calificaciones, nuevamente, subjetivas, económicas, y objetivas para calificar a los sujetos, si están dejando que ahí los contribuyentes vayan, ¿no? Es una forma con mucho fondo, igual aquí. Es lo bonito, o sea, es que estamos, tenemos que tener que, como jueves, ya no somos, y como abogados, como dice Miguel Carbonell, ya no somos abogados leguleros, tenemos que ser abogados, entender la esencia de por qué está la norma, y cómo voy a alcanzar el objetivo de la norma. Así es, yo pensé que iba a tardar mucho esta reforma, realmente, y que creí, que iba a salir a la par de la reducción de la jornada laboral, pero no, salió mucho antes, y bueno, pues esperemos a ver, cómo vienen las implementaciones, las revisiones por parte de la Secretaría, y cómo estas nuevas enfermedades, tendrán su impacto, frente a lo que sean, las declaraciones de primo, en el seguro de riesgo de trabajo. Esto es muy interesante, Rafa. Pues sí, se va a poner bien esto. Pues mi hermano, cerramos esta cápsula. Así es, siempre agradecido. Pues agradecido de tu compañía de nueva cuenta, nos falta una. Esta es la colección, ahorita que vamos a tener estas reformas, y bueno, pues en este momento, ahora sí les digo, que nos vemos en la siguiente cápsula, y les recuerdo siempre, premio en la campanita, clink, clink, para que les llegue aviso, o notificación, cuando subamos contenidos, y ya saben, síganos en nuestras redes sociales, si no, ya me acordé, vamos por ustedes, nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos, y sobre todo, espera grandes sorpresas, de Consejerio Empresarial, y toda la familia, que la conformamos. Gracias.